... ... Guerreiro... ...Gol... ...otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Vámonos a la primera parte, a descansar. Guerreiro ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Vámonos a la primera parte A descansar más El partido está 2-0